Hoy voy a mostrarles qué es la rodillera y cómo se usa. Y bueno, pues la rodillera las trae estas máquinas, la máquina Singer. Aquí es la 20U y tiene su número, es la 73. Y lo primero que hay que hacer es soltar estos tornillitos, que es lo que me ayudan a que la rodillera se mueva para hacer el zigzag. Que vean, los puedes dejar aquí porque son tornillos muy largos. Y que vean, aquí ya cambié la plaquita, quité los dientes y le puse esta plaquita que es especial para orar. En el nebrado de la máquina es igual que cuando poses cualquier vestido, es lo mismo. Y bueno, aquí está la rodillera. Esta es la rodillera, la que me ayuda a hacer el zigzag. Que vean, apenas la tocas y haces zigzag. Mientras no la tocas, la máquina costura recto. Apenas la base estén empujando, empieza a hacer el zigzag. A medida de cuando tú la empujes, es del tamaño del zigzag. Si apenas la tocas, un zigzag pequeñito es el que va a hacer. Y hace un zigzag muy ancho. Y este es el pedal de la máquina. Es un pedal muy grande, da muy bien, da mis dos pies. Y yo pongo mis dos pies allá, pues por comodidad. Pero con el único que hago presión para costurar, es con la derecha. Es con mi pie derecho. Y también cuando empujo la rodillera, pues también es mi rodilla derecha. Porque ahí queda. Es cuestión de práctica para que puedas coordinar bien esto. En el pedal, pues es una velocidad fija que se queda. Yo solo hago presión en el pedal. Es una sola velocidad. No tengo que estar cambiando las velocidades. Y bueno, aquí está la plaquita. Y ahora este, les voy a mostrar. Les voy a mostrar cómo se usa. Voy a acomodar el teléfono. Que se vea, pues, el pedal y el aro. Me va a dar un poquito de trabajo. Pero que vean, pues más o menos así lo pude dejar. Si se nota, se ve la rodillera. Pero la puntada se va a quedar lejos. No se va a ver de cerca ahorita. Pero luego les se las voy a acercar. Primero quiero que vean cómo voy empujando la rodillera. En el pedal, como les vuelvo a repetir. Es una sola velocidad. Solo hago un poquito de presión y ahí se queda. Lo único que voy moviendo luego es mi rodilla. Y el prensatelas hay que bajarlo. Aunque no tengas prensatelas. O sea, la palanquita que sube y baja el prensatelas. Siempre tiene que estar abajo. Como si tuviera el prensatelas. Para que no se te embolle el hilo. Y bueno, este... Voy a ver no tapar. Que vean, aquí no estoy tocando el prensatelas. Voy con costura recta. Pero creo que estoy tapando. No lo vieron. Bueno, voy a este... Voy a acomodar mis manos de distinta manera. Para que yo no tape. Que vean, aquí se queda mi rodilla. Yo ahí la dejo pegadita. Pero no la estoy empujando cuando hago el zigzag. Solo cuando lo empujo hace zigzag. Y bueno, este... Pues voy a acomodarme así. Voy a estar muy incómoda. Pero quiero que vean la rodillera. Que de eso se trata este video. Y bueno, que vean aquí ya estoy empujando el prensatelas. Y el zigzag empieza a abrirse. Que vean, si... Si quieres una medida, pues solo lo empujas y ahí te quedas. Pero si ya lo quieres más ancho, tú lo vas a empujar más. Que vean, aquí no estoy empujando el prensatelas. Ahora lo empiezo a empujar. Y se hace el zigzag ancho. Que vean. Ya lo suelto. Y enseguida se cierra el zigzag. Y me voy a recta. Ahorita no lo estoy tocando. Y ahora lo empiezo a tocar otra vez. Y enseguida me hace el zigzag. Este es un zigzag ancho. Bueno, ahora lo voy a acercar. Para que ustedes lo vean ya de cerca. Que vean, aquí no estoy tocando el prensatelas. Aquí lo empiezo a tocar. Lo empiezo a arrimar. Y este... Que vean que bien hace el zigzag. Aquí lo estoy haciendo tupidito. Pero... Para que el zigzag te salga tupidito. No le vas a mover nada a la máquina. Eso tú lo vas a hacer. Porque por ejemplo. Que vean. Si este... Si yo hago el zigzag. Y muevo rápido el... El aro. Que vean. Aquí lo estoy moviendo. Pues más o menos rápido. Y no queda tan tupidito. Que vean. No está este como el otro que hice. Aquí lo vuelvo a hacer. Muevo rápido el aro. Entonces si yo quiero bordar. Pues así como estas. Que se vean tupiditas. Que no se le vea la tela blanca y medio. Pues el aro lo voy a mover más lento. Es... O lo mueves muy lento. Para que esté... Para que quede tupidito. O le pisas más fuerte al pedal. Pero si estás empezando. Te recomiendo que le muevas más lento. Para que este... Puedas controlar el aro. Que vean la diferencia. Y bueno. Pues en la máquina casera. Siempre les digo que es más rápido. Porque ahí sí puedes poner la medida del tupidito. Y puedes borrar. En cambio aquí no. Aquí tú lo vas a hacer todo. Y que vean. Así queda. Y también otra cosa. Si tú quieres que tu borrado se quede como más de relieve. Como más gordito. Es delinearlo varias veces. Y también le pones unas costuras en medio. Y así lo este... Le pones ya luego el zig zag. Aquí lento. Muy despacito. Recuerden relajar sus hombros. No se pongan duras. Para que puedan manipular muy bien el aro. Y que vean. Así queda. Bueno. Espero que les sirva. Esta clase de bordado. Para que conozcan la rodillera. Que le den like a mi video. Y ya está. ¡Gracias!